Quiero una que tenga de to' y la que tiene de to' es ésta. ¿Y me va a hacer una de las que me voy a hacer? No. No. ¿Cómo? Porque tengo que repasar para el examen. Tengo ordenado ahí y te veo un vídeo de los miles que tengo. ¿Qué hago? Ya todos tienen denominador, el mínimo múltiplo es 18, entonces yo lo voy a escribir. Eso es. Pero yo lo hago así. Yo pongo el 18 aquí. A ver. Y ahora hago 18 entre 3, 6. Y me queda 6 por x más 1. Porque el 100 multiplica todo lo que hay detrás hasta aquí, hasta el menos. Menos 18 entre 2, entre 9, 2. 18 entre 2, 9. 9 por 1 es 9. Lo voy a poner. Menos 18 entre 18, 1. Y ya se me reduce a una cosa que ya hemos hecho. Que es con paréntesis. Y aquí hago lo mismo. Lo que pasa es que aquí van a salir... 6 por x, 6x. Más 6 por 1, 6. Menos por más, menos. 2 por 3x, 6x. Menos por más, menos. 2 por 1, 2. 9 por 1, 9. Menos por más, menos. 1 por 2x, 2x. Menos por más, menos. 1 por 1, 1. ¡Uh! Qué chulo. 6x menos 6x. Menos 2x este es más 2x. Igual a 9 menos 1. 6 es menos 6. Y menos 2 es más 2. 6x menos 6x, 0. 2x es 2x. 9 menos 1, 8. 8 menos 6, 2 más 2, 4. 8 menos 4. ¡Hala! ¡Ah, uy! Entonces... Sólo hay que hacer una cosita. Que es multiplicar todo por el mínimo de un múltiplo. Una vez que divide, ya es lo mismo que siempre. Siempre igual. Esto no... No...